Jube Omar Rivera pide a los dirigentes de transporte público levantar el paro anunciado de dos días, ya que los más perjudicados son los usuarios. Pide reunirse con el municipio y dar una solución al problema. Todo paro de cualquier sector es atentatorio, es criminal. El paro del transporte nos va a asfixiar a las familias, a los ciudadanos, a los usuarios, pero también se van a asfixiar ellos porque todos vivimos del día a día, transportistas y vecinos. En este entendido le pedimos al señor Ricalde, al señor Daza, que se pongan la mano en el pecho y no perjudiquen a la población. Somos usuarios, no somos enemigos. En este entendido les pedimos que antes de hacer ese famoso paro de dos días, vayan al consejo, que los concejales los reciban, los escuchen. ¿Para qué están los concejales? No, 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 no le pueden cerrar las puertas. Entonces que los reciban, que los atiendan y que dialoguen. Creo que el diálogo es la mejor solución. Les pedimos que no hagan el paro porque la gente también ya está muy molesta en esta crisis. Venimos de paros criminales, atentatorios a nivel nacional y aquí en Santa Cruz no puede ser que sigan parando. Señor Alcalde, usted tiene que garantizar, habiéndoles incrementado el pasaje, tiene que garantizar la transformación del parque automotor. Tiene que haber modernidad, buses modernos para Santa Cruz, pero previa otorgación de seguridad jurídica a los transportistas y que tengan pavimentadas sus rutas con señalización señalética, paradas y refugios peatonales. Bueno, ahí no nos vamos a hacer problema de incrementar el pasaje, pero mientras tanto, señor Alcalde, luche por su pueblo, luche por la gente que le pide mejor servicio de transporte en esta ciudad moderna que es Santa Cruz.